Hola amigos, tengo este Charizard Team Deck Muy bonito, gracias a nuestros amigos de CantoCarts Por hacer esto posible Y pues aquí tenemos la lista de las tarjetas que contiene Y voy a hacer la reseña aquí en físico Estos decks, debido al contenido de cartas Y que el formato no ha cambiado desde hace dos años En las barajas temáticas Pues es muy fácil hacer la reseña Tenemos nuestra tarjeta de Charizard De rara prismática Para que lo jueguen en línea Su moneda Tenemos un pequeño instructivo de que hacer durante tu turno Te dice más o menos que puedes cambiar en el deck Y una instrucción muy vaga de lo que hace el mazo Y pues un listado de cartas Este deck, háganme caso, corran a CantoCarts y cómprenlo Se va a agotar Tenemos nuestros contadores de daño Un manual de reglas Está muy bonita la ilustración, me gustó Tenemos nuestro tapete Por un lado está Dreadnought y por otro está Charizard Muy bonito la verdad Y aquí está como es el de Charizard Igual no es un instructivo Como pongas tu deck, tu descarte, tu banca Y tu activo Aquí vienen las cartas Vamos a hacer un poco de espacio Si les gusta más en este formato Además que sale antes Pues háganoslo saber en comentarios Ya viene semi barajeado Pero pues lo tengo que separar Para poder explicar las cartas Muy bien De Pokemones Tenemos dos Charizard Tres Charmeleon Y tres Charmander Esta es nuestra línea Charmander De una de fuego Robas carta De dos AC30 70 de HP El HP está alto Para el promedio De dos energías De dos energías Hacemos 60 Descartamos tres cartas De nuestro deck Este es un efecto muy malo Y de una hacemos 20 Tiene 90 de vida Es Charmeleon Charizard Es una carta muy muy fuerte Para empezar Tenemos 170 de vida La habilidad nos permite Ver tres cartas del tope Poner una en nuestra mano Y descartar las demás De dos energías de fuego Podemos hacer 100 más 50 Por cada Leon Que tengamos en nuestro descarte Si lo usamos este turno Es un más 80 Si los tenemos en el descarte Pues es 200 de daño El temático Es el que hace Ahora si que más daño Por menos energías Cumpliendo esa condición Obviamente Por ser una carta tan fuerte Nos vamos a centrar en ella Y vamos a hacer todo lo posible Por bajarlo lo más pronto Que se pueda Tenemos dos Sudobudo Es el que ya hemos visto En varias temáticas Tiene 100 de vida Y tenemos dos opciones Por una energía Robar dos cartas O hacer 10 Por cada contador Que tengamos Nos puede servir Para regresarle el golpe A Tundurus A un Lanturn A Ánfaros Que son los que Los eléctricos Que ven un poco De juego en temáticos Tenemos Una línea 3-2 De Slugma Y Macargo Por cuatro energías Algo excesivo Hacemos 180 Y descartamos Dos energías De tres Hacemos 60 Tiene 130 De vida La vida está genial Los ataques Están pésimos El de 180 Es muy caro Para desperdiciar Cuatro turnos Y si le tiramos Dos energías No vamos a poder Hacer el ataque Otra vez de 180 Al turno siguiente Entonces Dejarlo De última opción Tenemos Una línea 3-2 De Yanmega Porque usa Puras Energías Incoloras Muy bien El Yanma Tiene 80 De vida Más alto Del promedio De uno Hacemos 10 Y lo cambiamos De tres Hacemos 60 Porque es bueno Porque para Decks débiles A hierba Les hacemos 120 Que pueden ser El Golduk Del deck De Kyogre Este Entre otras Cartas El Garchomp Del deck De Groudon El Groudon Mismo Y aparte Pues tenemos La evolución La evolución Hace 50 De dos Y se cambia Y de Cuatro Hace 130 Y tiene 130 De vida Retrae gratis Muy muy agradecido Que retrae gratis Pero los costos Al igual Son muy altos Nos sirven Para noquear A los débiles A hierba Como Les comenté Ahorita Pero al igual Podemos cargar A los dos Charizard En lo que cargamos Un Yanmega Entonces Pues vamos a enfocarnos A Charizard Tenemos Este Lugia Es la única Mácarina De conseguirlo No No Foil De un Hace 30 Y De 3 Hace 120 Y ponemos Una energía De este Pokémon En nuestra Mano Tiene 130 De HP Retira con 2 Este si es Resistente A peleador Y es débil Eléctrico Mucha gente Pensó Que iba A estar El de Esta Expansión Que hace 250 Pero no No es Este Es este En particular Que es de la Expansión De Darkness A Blaze No está Tan útil Como el Nuevo Y pues También Es débil Eléctrico Este Recuerden Los Yanmegas Son débiles A fuego Sudogudo A hierba Y los Demás A agua Lugia Es débil Eléctrico Tenemos 18 Energías De fuego Que es Más o menos Lo que Siempre Traen Los temáticos Entre 18 Y 20 Y vamos A ver Los soportes Tenemos Bastantitos Soportes Ok Se agradece Que tenemos Dos Ordinary Road Escogemos Una Wambas Regresamos Dos Pokemones De la Pila De Descartes Deck Y dos Energías Básicas Esto Nos puede Ayudar Para Regresar Los Charizard Y En un Superjuego Bajarle 6 Charizard Al oponente Muy Improbable Pero Nos puede Ayudar Recuerden Que la Gracia De Charizard Es que Se puede Acelerar Podemos Reducir El deck A la Menor Cantidad De Cartas Posible Para Tener Más Probabilidad De Sacarlos Usando Las Cartas Para Robar O Su Misma Habilidad Tenemos Dos Leon Estas Cartas Si ven Los Unboxing De Las Cajas Son Super Difíciles De Conseguir De Tres Cajas Sacamos Dos Y Este Temático Trae Dos Muy Buena Inversión Corren A Canto Cards Este Hace Que Hagamos 30 Más Al Pokémon Defensor Del Oponente Y Además Aumenta El Daño De Charizard Tenemos Dos Copias Hop Tenemos Cuatro Ya lo habíamos Visto Robamos Tres Professor Research Descartamos La mano Y robamos Siete Mucho Cuidado Con Esta Carta No Queremos Deshacernos De La Línea De Charizard Tenemos Dos Dan Robamos Dos Cartas Jugamos Piedra Papel O Tijera Hasta Que Alguien Gane Y Si Tu Ganas Robas Dos Cartas Más Les Recomiendo Más El Hop No 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 Se Tenemos Un Solo Incensio De Evolución Buscamos Una Carta Evolución Y La Ponemos En La Mano De Aceleración Tenemos A Bebe Que Nos Permite Poner Una Energía Básica De La Mano A Un Pokémon En Banca Dos Sonias Que Nos Permite Traer Una Combinación De Dos Básicos O Energías Básicas Dos Great Wall Que Vemos Siete Cartas Del Tope Y Ponemos Un Pokémon Que Encontramos Ahí En La Mano Y Dos Cartas De Switch Así Es El Deck No Creo Que Venza El Deck De Charizard Anterior Porque El Deck De Charizard Anterior Ataca Con Rapidash Ataca Con Nido Queen Y Ataca Con Charizard Este Deck Para Que Sea Viable Pues Únicamente Vas A Atacar Con Charizard Los Demás Atacantes Piden Demasiadas Energías Yo lo pondría En un Tier Dos Va a haber Juego Mientras La gente Lo Pruebe Y Pues Va a Tener Malas Manos Y Ya No Lo Van A Jugar No Hay No Yo Predigo Que No Va a Haber Cambio En El Metajuego Vamos A Seguir Viendo El Charizard Viejo A Dragon Knight Y A Groudon Es Lo Que Vamos A Seguir Viendo Hasta Que Veamos Decks De Escudo Y Espada Temático Más Competitivos Les Vuelvo A Repetir Comprenlo Ahorita Que Hay Porque Los Charizard Son Muy Difíciles De Conseguir Los Leons Son Difíciles De Conseguir Y Como El Deck Temático De Charizard Anterior Se Va A Escasear Espero Les Haya Gustado El Video Y Nos Vemos En El Siguiente Saludos